Queridos amigos, soy Marta Esperanza Ramos de Chantía, colombiana de nacimiento y portuguesa por naturalización. Gracias por estar aquí. El vivir en Portugal, conocer su lengua, estudiar sus leyes e integrarme a su cultura, me ha permitido sentir la urgente necesidad de compartir con ustedes algo de lo mucho que es Portugal y por eso he traducido para compartirles algunas de las obras de la literatura y el derecho portugués. Desde hace varios años ejerzo la traducción como medio para difundir la cultura portuguesa a este lado del Atlántico. Letras portuguesas en español es la actividad que estamos realizando para ustedes, que consiste en traducir de la literatura infantil portuguesa, escrita originalmente en portugués, para ustedes al castellano. Cuentos portugueses para adultos es una publicación que resultó producto del deseo de comentar algo en Colombia pero que fuera para adultos, que ya no fuera para niños como fue nuestra primera publicación. Y entonces pensamos que José María Esa de Queiroz, que es el novelista más importante de Portugal, podría ayudarnos en ese objetivo. Y entonces busqué dos cuentos que son apasionantes de José María Esa de Queiroz, En el Molino y Excentricidades de una chica rubia. Así que decidí traducirlos en una prosa muy, digamos, simple, sencilla, porque lo que queremos es acercar al ciudadano común a la literatura portuguesa. Pero lo hicimos también de una manera apasionada porque también eso es lo que queremos, que nuestra prosa agarre al lector y consiga hacer una unidad con él para que no nos abandone y esté desde el comienzo hasta el final unido a nuestra trama. Estos cuentos son cuentos de amor. ¿Y de amor por qué? Porque el amor es siempre el mismo, todo. Toda la vida ha sido lo mismo. Amor correspondido, amor no correspondido. Y este tiene las dos facetas. Con una cuestión muy importante, muy característica, que fueron escritos hace más de un siglo y es como si hubieran escritos ahora. José María Esa de Queiroz es el escritor portugués, máximo representante representante de la novela realista y naturalista portuguesa, que es el autor de estos cuentos que traduje para ustedes con mucho cariño. Como ya les comentaba, fueron escritos originalmente en portugués. Su nombre son excentricidades de una chica rubia y un destino destrozado. José María Esa de Queiroz se graduó en leyes en Coimbra, en la Universidad de Coimbra en Portugal, en 1866 y se dedicó al periodismo y a las actividades diplomáticas. Romántico de formación, cultivó la perfección formal y se abocó a la sátira y a la ironía. Entre sus obras destacan el crimen del padre Amaro, el primo Basilio y los mayas. Entre sus cuentos, casi todos admirables por el equilibrio y por la precisión narrativa que requiere un género tan legítimo. El libro está a disposición de todo el público en las librerías de Panamericana en todo Colombia y en Portugal en las librerías del Corte Inglés, en Norteamérica, en Washington, en la librería del Fondo de Cultura Económico, al igual que en Bogotá.